Música Mi nombre es Bartolomé Ábrego, técnico de Cocavo, donde voy a trabajar por 3 años con este proyecto Hidroecológico Convenio con Cocavo, donde vamos a establecer 63 hectáreas de cacao con finca, con árboles frutales, maderables y otros cultivos. El objetivo principal de este proyecto o estas capacitaciones que estamos realizando es donde los productores vayan viendo a mejorar su finca. Son tres puntos importantes, donde la finca tenga mayor producción, donde ellos conozcan el valor de su finca, y también para que ellos conserven el bosque natural. Con este proyecto, la iniciativa de este proyecto hidroecológico, las familias, las 37 familias incluidas en este proyecto, con esto ellos van a mejorar su calidad de vida y así también a conservar los recursos naturales. Bueno, sí, yo soy Enrique Sánchez, soy de la comunidad de Solón, y tengo poco cacao, pero sí tengo una parcela, y estoy muy agradecido con este taller porque nos ha levantado el interés de seguir trabajando y mejorar nuestra producción. También sé que vamos a aprender a manejar mejor la finca y hacerlo más productivo. Por lo tanto, yo estoy agradecido y creo que la comunidad también está agradecida de eso. Muchas gracias. Mi nombre es Rosibel Quintero, soy aquí de la comunidad de Buenjic. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en este seminario, porque verdaderamente, lastimosamente mi finca yo la tengo abandonada, porque no veía un resultado, pues me desanimé, yo lo abandoné. Pero ahora me animo que tengo compañeras aquí que ellas también están aprendiendo para llevar hacia adelante su finca, y yo sé que como ellas han podido, yo también puedo. Así que con la ayuda de Dios, tengo la esperanza que mi finca un día lo voy a ver mejorado. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!